muy buenas camaradas de los stl es hoy estamos en el último mes del año y último kickstarter del 2023 así que allá vamos bueno camaradas pues aquí tenemos nuestra querida página de kickstarter hoy solamente el vídeo va a tratar de proyectos de kickstarter vale porque en estos momentos my mini factory está caído y bueno pues seguramente a lo mejor haré un especial también así navideño de lo que haya por frontiers y my mini factory en otro vídeo que podamos ver y bueno pues centrándonos un poquito en ellos pero bueno entonces pues vamos con el primer kickstarter y el primer kickstarter amigos es tales from top brigar cool vale o sea ahí veis mi pedazo de inglés vemos aquí pues este proyecto en el que bueno pues trata sobre unos personajes sobre todo pues para rpg nuestras partidas de robo y este tipo de cosas ya como veis está patrocinado ha sobrepasado ya casi llegamos a los 15 mil euros en estos momentos quedan siete días cuando lo ponga pues más o menos quedan dos días menos o así intentaré subir lo antes posible y bueno pues que de qué trata no es de este kickstarter bueno pues como vemos por aquí pues nos traen estas figuras terreno y bueno pues para nuestras diferentes aventuras y estas cositas entonces bueno aquí nos da varias opciones solamente las miniaturas el terreno y las minis o también solamente el terreno de sobra pues y aquí bueno pues lo que viene siendo el núcleo de los de los personajes pues podemos verlo que hay pues exactamente pues 12 personajes y cada uno bueno pues de su manera su características y este tipo de cosas y lo vemos aquí sería pues como sería más o menos en resina como lo han sacado ellos entonces bueno me parece interesante pues bueno ahí en alguna mini que está bastante interesante o por si queréis tenéis escenografía o lo que sea pues poner por ahí vuestros figuritas y este tipo de cosas incluso por lo que viene siendo hijo sigma para ciudades de sigma y estas cosas pues ya a lo mejor alguno por alguna banda pues puede venir aquí tenemos para bajarlo que de hecho es esta que me parece una de las mejores minis que tiene a mi parecer por lo menos ese fin también está muy bien y tal pero bueno está lo que es el mercenario y tal la verdad que parece que está muy bien y es la que nos deja bajarlo para probarlo luego tenemos los estrés gol vale que bueno pues aquí ya tenemos varios personajes también que están todos ahora mismo un bloque y luego bueno pues tenemos también seguimos con un poquito de personajes personajes vale o sea hay un montón de los que han sacado aquí tenemos también otro grupito y bueno pues aquí ya vamos hasta al final no hasta ver river spirit que son 32 mil dólares espero que lleguen ciudadanos este tipo de cosas y bueno pues aquí nos explica un montón todo o sea hay una gran cantidad de documentación de fotos de terrenos como estamos viendo ya pues para el tema de la taberna el hotel no sé que el castillo o sea que estaba muy bien incluso para bajarnos en pdf pues si se inventa el pobrecito y las historias de los tíos y cada sitio aquí tenemos ya todo lo que viene siendo el terreno que también es bastante lo que tenemos un mercadillo lo que viene siendo pues el bosque con la cabaña de la bruja o lo que sea el cementerio el hotel tasca lo que sea o sea que hay un montón de cosas hay un montón de cosas me parece muy muy interesante y además que viene un montón de cosas y bueno pues cuánto nos cuesta esto diréis bueno vamos a verlo por aquí no como decía recompensa disponibles ahora mismo que sólo quieres el terreno vale pues en un principio pones un euro y luego ya seleccionas un poco los addons cuando ya esté todo no miniaturas sólo 45 euros el core set de las miniaturas más los goals pues ahí lo tenemos y luego miniaturas más localizaciones y terreno y addons y todo 103 y todo el top bringer cool 192 euros vale el valor que ponen aquí que son 1.600 dólares son bastantes cosas bastante terreno o sea tenéis ahí para aburrir o sea que no me parece descabellado que cueste pues casi 200 euros pero es que hay un montón de edificios sobre todo y todos los goals y todo en este caso entonces está muy bien muy bien me parece de los más destacados que hay ahora mismo para diciembre y bueno pues nos vamos al siguiente y que es tarde muy bien camaradas pues aquí tenemos pactum aeternum vale que viene siendo pues un poquito de bits para bueno su barjame 40.000 sobre todo este tipo de cosas este proyecto es de daca daca gestores y bueno pues como vemos por aquí sobre todo y lo que me da un poquito y si no pues también dejáis en comentarios viene siendo mucho para templarios templarios negros aquí también ángeles oscuros y yo creo que caballeros grises también todos vemos aquí los diferentes bits que tenemos aquí tenemos volumen 9 cruzados caballeros de ese tipo de cosas tenemos un vídeo también y bueno pues que nos dice por aquí están todos presoportados se han hecho el test igual te van a salir guay sobre los 200 s tl vale de bits y compatibilidad con los populares guardias que ya sabéis pues cuáles son en este caso incluso pues también lo podéis utilizar para el bretonia un poco los precios que vamos a ir lo viendo y bueno pues aquí también el army set con sus usados guardens o caballeros entonces aquí vemos también gratis que te puedes bajar los templarios y estas cosas como garantía todo es pero guay aquí vemos ejemplos y tal y aquí bueno pues lo vemos pintadito como quedan estos bits en vuestras miniaturas que podéis irlo poniendo y tenemos ya los addons siendo cruzados para el tema de los reinos las bases y luego los stress gold y bueno pues a los 100.000 espaditas hachas y los lanzas y tal caballero grises este tipo de cosas no también pueden ser para otro tipo de facción tenemos un montón de cosas para desbloquear así que bueno por aquí podemos verlo tranquilamente capas un montón de cositas así que luego tenemos una parte para desbloquear que viene siendo por redes sociales cuando lleguen a x pues lo desbloquean también con puños entonces este cosas lo gusta fomeiros y estas cosas y bueno pues especial bonus pues aquí tenemos pues este samurái no es de mis preferidos pero y aquí tenéis pues al equipo de forma que nos vale bueno pues que nos cuesta esto un army set vale que puedes escoger entre cruzados wardens o nights caballeros 37 euros máximo que incluye pues para los tres ejercicios vale todos los bits y tal 55 euros lo veo mal de precio precio mercader 177 vale durante un año esa licencia comercial había un early bird que bueno pues tenía un descuento 37 dólares imagino que solamente sería pues para los no tendría otros ejércitos no lo pone aquí muy bien los detalles pero bueno aquí lo tenemos así que pues si os mola para poner vuestro ejército al día personalizarlo estas cosas pues ya sabéis pactum a eterno bueno y el siguiente proyecto que tenemos aquí es blade por city of adventure vale tenemos aquí un poquito de escenografía y miniaturas en esta ciudad podéis hacer si tenéis sitio o si queréis colocarlo pues en nuestra zona de juego nuestro local etcétera aquí que tenemos bueno pues tenemos el núcleo vale el core set que viene siendo pues la escenografía porque trae con una parte de puerto luego trae pues una parte de ciudad en la fortificación bueno casi toda la ciudad también las cloacas pues aquí un montón de cosas para ponerlos una ciudad y luego vienen pues también una serie de miniaturas vale pues de tema rpg y este tipo de cosas que creo que están bastante chulo para bajaros el tendero del bar y estas cosas y la cama y tal así que bueno pues si queréis bajarlo para probarlo y decidiros pues ahí lo tenéis para ver su calidad estrés gold vale desbloqueos pues lo que tenemos aquí el puente fortificado pues tenemos la torre del reloj la hidra falsa el investigador que está desbloqueado los establos la tienda del carnicero el antipaladín caballero que está muy chulo el templo bueno el cultista el inquisidor un montón de cosas y se han quedado los 30 mil euros no sé ahora mismo por dónde por dónde anda 32 o sea que bueno pues tendríamos hasta los 32 mil euros en este caso ya que esté también en la tienda de las cosas exóticas y vamos sigue sigue durando no clip el good country vale o sea que bueno esta es una marca que tiene ya patrón que tiene una historieta y os puedo decir que las cosas que hacen tienen muy buena calidad presoportados así que con liches liger así que si es vuestro programita sin problema y un montón de cositas valentes que nos cuesta vale las primeras las primeras 48 horas yo creo que ya han pasado eran 49 euros lo vamos a ver aquí ahora mismo que es lo que hay esto es un poco pues el tema de addon solo vale un euro o ya depende luego de aventura en el corset más un local stretch gold 59 euros aquí tenemos el modo señor que viene siendo todo vale todo lo que hay que es más de 900 ese telés vale 800 euros que puedes ahorrar son 229 euros para hacer una pasada pero es que además tiene todo se incluye todo vale y luego bueno pues éste era el air liber estas cosas en el aire del señor pues esto me parece que es un kickstarter muy 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 completo y bueno pues que si queréis montaros una escenografía o una parte de vuestra habitación o tienda o lo que sea tiene muy bien aquí lo que pasa que es que bueno claro los addons o con el modo señor este te llevas los addons todos estos ya que fijaros de todo lo que han sacado vale o sea que te llevas hasta el coliseo los monstruos un montón de cosas el campamento la taberna no un montón de al modo señor es no me parece casi ni caro porque es que te llevas toda la versión a esto cuánto le queda bueno pues nueve días dentro de poco pues será una semana o así nos vamos con el siguiente como no camaradas pues siendo navidad teníamos que entrar en un proyecto navideño y bueno pues aquí tenemos a pro space of frostbite valley volume 2 y bueno pues porque nos trae esta gente viene siendo lo que es el valle helado y vemos que nos traen cositas navideñas volumen 2 un poquito lo que nos trae una especie de papá noel el mensajero aventurero el árbol de navidad los regalitos y luego ya viene pues el espíritu del invierno más arbolitos navideños nevados gatito y bueno pues aquí ya vienen pues ya más más gracioso los guerreros muñequitos de jengibre la casa de jengibre y bueno pues aquí lo veis que bueno pues está gracioso porque en la casa de jengibre y estos dos no puedes poner que se peleen entre ellos una paliza a papá noel y luego bueno pues ya entra un poquito más el oscuro porque viene aquí el amigo que te roba los regalos el señor crampus y con todas estas cositas el paladín draconiano y muchas cosas más luego tenemos el valle helado con el blue las arañas de hielo que dan bastante asco y vamos aquí la paladina paladina y estas cosas así que bueno desde printer yo creo que me parece no te lo puedes bajar animales yo creo que más que calidad y que a veces algunas yo creo que se quedan un poquito cortas para lo que a mí me gusta pero bueno si aquí tenéis el volumen por si lo queréis imagino que también lo pondrán ahora mismo entonces bueno no sé a ver si tienen un poquito de estrés gol o son todas estas cosas los tres soportados ya llegan los mil dólares dos mil dólares te da tal lo que pasa que nos saca fetus vamos a ver qué nos cuesta pues esto tenemos si quieres la colección de frost ball valley 47 euros 80 modelos si quieres la cajita también y estas cosas son 75 euros el liber merchan 117 euros que todavía sigue activo y merchan normal 200 dólares teníamos un el liber al 50% estaría bien para esta parte así que el típico y que starter navideño y ya nos vamos con los últimos muy bien camaradas pues aquí tenemos tales of eurisia que viene siendo pues historias de euro asia y tenemos a la gran babayaga y aquí la amiga me parecía muy graciosa que nada más que es una figura porque bueno tenemos ahí la casa y como la va llevando a cuestas vale hay diferentes historias tanto en españa como en europa de brujas en las que se decía que iban en casas andantes y este tipo de cosas por lo menos es como una bruja una bolita así que tampoco da mucho miedo porque te puede hacer unas galletitas bueno no te va a meter en el horno como son otro tipo de brujas así que bueno vamos a ver un poco aquí a la amiga babayaga tenemos aquí la ilustración que me parece súper bonita y está con su perrito muerto y bueno pues ahí está la tía tomándose un cafecito con unas galletitas esperando pues a su próxima víctima que puede ser pues cualquier niño que esté cogiendo flores o ramitas y bueno pues aquí tenemos también los tutoriales de pintura y todo y bueno podemos también un poco qué es lo que hay el tipo de detalles que tiene qué es lo que viene aquí pues viene en una parte el busto luego lo tenemos a escala 32 milímetros que lo compara con marina espacial y luego tenemos escala 75 que mide pues como unos 10 centímetros de alto yo lo veo bastante chulo en esta parte es todo 360 lo que queráis amigos además vienen tutoriales de pintura si lo pilláis un poquito de historia y estas cosas que lo que cuesta aquí nos pone también las pinturas de quimera y tal que nos cuesta esto pues si queréis inventar a una taza de té pues un dólar galletas vale aquí tenemos 18 euros tenemos uno presoportado stl de baba yaga en 32 milímetros si queréis solamente la de 32 nivel acólito vale que ya viene pues con una baba yaga en copia de resina vale esto es físico tenemos aquí también otra senda de resina copia vale y luego bueno pues 90 euros también babayaga en 75 milímetros este el matcha incluye el flets en babayaga en 75 milímetros el busto y en 32 y luego grow thunder pero tenemos aquí que un terror de eurasia van del pan aparte de todo venir en cosas en físicas también viene en stl o sea que tendréis que coger la recompensa en stl vale para poder realizarlo y bueno pues aquí lo tenéis chicos yo creo que merece bastante la pena sobre todo por bueno pues como es y está pintado súper bonito pero seguramente con nosotros señores último kickstarter del año y bueno pues ya que está all world a la vuelta de la esquina tenemos aquí for the king volumen 2 ya sacó esta chica el volumen 1 mención especial para celia fernos y de infante madrileña diseñadora y bueno pues aquí tenemos el kickstarter que ha ido sacando multiparte así que podéis formarlo como os dé la gana y aquí tenemos las diferentes figuras que hay vale todo viene siendo para bretonia de cara pues a esta caballería de las más punteras que hay dentro del juego como menos antiguo fantasy diferentes armas diferentes brazos lo podéis personalizar ver cómo os dé la gana hay algunos que todavía no están 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 un lo que vale pero bueno cabezas con un montón de escudos un montón de cositas que podéis verlo aquí tenemos al gigante de tres cabezas que bueno bastante gracioso y aquí tenemos ya unos ejemplos pues de las minis impresas lo estamos viendo por aquí vale y pintado super bonitos de cómo están pintadas y puestos en este caso el momento hay cositas que como he dicho todavía están cerradas en el equipamiento variaciones del grial y estas cosas de torsos y luego tenemos a don que podéis ir añadiendo como este luego son hechos euros e incluso cogerle del anterior de fordekin uno que viene siendo puesto el tema de infantería de lanceros arqueros así que bueno pues cuánto cuesta esto no por de kim full 60 euros licencia para fordekin 180 así que lo teníamos 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 en el river hemos perdido pero en 48 así que ahí lo tenéis y si queréis ir preparando para algo y bueno pues actualizar a lo mejor un poquito pues esa bretonia que tenéis yo creo que este es un buen y que está y bueno camaradas pues yo creo que ya nos vamos finalizamos aquí el vídeo si os ha gustado pues ya sabéis like comentarios que hay otro que starter que veis que mola y tal dejarlo en comentarios que también lo podemos ir viendo y yo creo que compartimos también para la toda la comunidad y bueno pues finalizamos aquí el 2023 en este es kickstarter seguiremos ya para 2024 enero que veremos a ver un poquito cómo empieza y nada más espero que sigáis imprimiendo sigáis apoyando estos kickstarter cualquiera de los que haya por cualquier diseñador 3d merece ese apoyo que debemos de darle para que siga su carrera siga su sueño nosotros además no vamos a llevar siempre esas minis de nosotros que son por los locos de la resina así que nada más camaradas pasar buen año y nos vemos en otro vídeo